provincia de Entre Ríos, específicamente para la ciudad de Paraná, y nos vamos con una comunicación telefónica hacia el aeropuerto, donde allí se está aguardando, como vos anticipabas, la llegada del Ministro de Economía a nivel nacional, Sergio Massa. ¿Con quién vamos a comunicar? Estamos en contacto con el Intendente de Paraná, Danbal. Muchas gracias por atendernos. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bien. Tenemos entendido que se encuentra precisamente en el aeropuerto, abordando por la llegada del Ministro de Economía. Así es. Bueno, viene el Ministro de Economía, el Ministro de Hábitat y Vivienda, así que nos vamos esperando, y acá nos vamos inmediatamente al barrio, en Baeza al final, Montiel al final, donde se van a entregar las 500 viviendas. Así que en previo minuto van a estar aterrizando y nos vamos directamente al barrio. Bueno, esto le da relevancia, ¿no?, a la entrega que se va a llevar a cabo, ¿no?, la presencia de, en este caso es el Ministro de Economía, Sergio Massa, pero de autoridades nacionales, lo decía el Ministro de Hábitat y Vivienda. ¿Qué significa para Paraná? ¿500 viviendas entregadas hoy? Primero, una excelente noticia para 500 familias que tienen la posibilidad de acceder a su techo propio, que no solamente es un techo, ¿no?, que permite a las familias pensar el futuro desde otra perspectiva, con la seguridad de que los hijos van a tener un lugar. Aparece el concepto también de propiedad, que en algunas familias es como la primera vez, ¿no?, el hecho de tener dueños de su casa, y en el concepto de capital de la familia también es un hecho muy importante. Para mí, como Intendente, es una gran satisfacción. Hay que tener en cuenta que en los cuatro años de la gestión anterior no hubo viviendas, se está separando por un plan de esfuerzo de la provincia, en una zona que, junto a Procrear, 427 viviendas y que 312 están construyendo en este momento, hacen un total de 1.250 viviendas solamente en ese sector. Y, digamos, por cuatro son prácticamente una ciudad dentro de la ciudad, ¿no?, más de 5.000 personas. Es una obra que está concluida con todo lo necesario. Hace muy pocas semanas se terminaron de construir lo que es la planta de tratamiento de líquidos buacales para cuidar nuestro planeta, para cuidar nuestro entorno, porque en ese lugar no existe un colector, así que se hizo una planta específicamente. Y, bueno, nosotros estamos, a partir de hoy, haciendo toda la iluminación con luces LED de lo que es Calle Báez. Y, bueno, como bien anunciaron ustedes recién, en muy pocas semanas se va a empezar la pavimentación no solamente de todo el barrio, sino también de las espacias de acceso al barrio. Así que todas las familias van a poder entrar al casco céntrico de Paraná, una marca muy cómoda por Báez, por espejo, es un ejército iluminado, y en 10 minutos tarde del barrio a cualquier lugar del centro de la ciudad de Paraná, lo que hace también al concepto de movilidad urbana que ha sido una de las prioridades de nuestra institución. Intendente, estamos compartiendo imágenes en donde se lo ve a usted, acompañado de otras personas, que iban, de alguna manera, chequeando la etapa final, de finalización de la construcción. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio las viviendas? ¿Qué constan en cada uno de los espacios, de los ambientes? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Yo lo vivo con mucho cariño. Aparte de mi formación como contador, yo hice la escuela secundaria con técnico en nuestro maestro de obra, así que me encanta mucho ver de qué manera se construyen las viviendas. Estas viviendas se han construido con un sistema muy moderno, con un sistema de constructivo que le va a permitir tener un gran ahorro de lo que es la energía para calesacionar en invierno y para refrescarla en verano. Son muy buena calidad. Tiene toda la parte de iluminación con luz LED, lo que también le da una gran calidad. Veredas perimetrales, espacios para la construcción, porque eventualmente a una familia siempre le ponen una asistimada y la amplían con el tiempo. Y bueno, yo la recorrí permanentemente. ¿Por qué? Porque siempre aparecen, diríamos, algunas situaciones que tienen que verse durante la obra, concretamente en la planta de tratamiento de líquidos clocalera, un tema que a mí como intendente y a la ciudad, diríamos, nos preocupaba que tenga una solución eficaz, eficiente. Así que nosotros trabajamos mucho con el NITAPB para desarrollar el proyecto, se construye el financiamiento, hoy esa planta va a funcionar, por lo tanto se va a cuidar el arroyo, se va a cuidar nuestro río, hasta que, bueno, finalmente, más adelante se pueda construir el colector del arroyo judicial, la planta de tratamiento, que se ha demostrado a la Nación, pero bueno, esta es una solución puntual para poder adquirir estas 500 viviendas, que implican 500 soluciones, 500 familias contentas, 500 familias... Eso es lo importante. Eso es lo importante. Seguramente, con mucha expectativa, aguardando el momento en el que reciben esas llaves, lo planteábamos hoy, es un... Toda la emoción. Cambia la vida, tener tu casa propia, por eso imaginamos que para esas 500 personas, 500 familias, en realidad, más de 1.000 personas que van a habitar este nuevo barrio de la ciudad es un día que va a quedar en su historia personal, por supuesto. Intendente, lo liberamos para que, bueno, pueda recibir a las autoridades nacionales que están arribando a la ciudad de Paraná. Obviamente, vamos a seguir de cerca todo lo que ocurra con esta entrega de viviendas. Gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por el contacto. Que tengan buenas vidas. Hasta luego. Hasta allí nosotros, entonces, con la palabra del Intendente de la ciudad de Paraná. Buena noticia que vamos a seguir analizando, vamos a seguir compartiendo el minuto a minuto, pero ahora... Pausa. Vamos a hacer... Claro, un cortecito. Un cortecito. Y llegamos enseguida con más, De ahora, el tramito final. Todos debemos tener una historia para contar escrita con la verdad sangre, sudor y lágrimas en mi cabeza el pasado está más presente que la realidad caminemos por la ciudad. Quiero dejar la carga atrás. Fácil decir lo que está bien. Cuando hicimos todo mal, te equivocaste... Estar calentito en casa es parte de tu mundo. ¿Sabías que nueve de cada diez partidos de invierno se suspenden sobre la hora? Él se acaba de enterar. Aprovecha nuestras ofertas en calefacción. Musimundo. Parte de tu mundo. El domingo 13 de agosto se llevarán a cabo en la provincia las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vas a poder elegir a las y los candidatos de cada partido político o alianza electoral que competirán en las elecciones generales del 22 de octubre. Si sos mayor de 18 años, te ves votar. Recordá que si tenés 16 o 17 años o más de 70 y estás en el padrón electoral, también tenés el derecho a elegir. Consultá el lugar donde votás ingresando a www.tribunalelectoraler.gov.ar y no te olvides de llevar tu último DNI. Más ciudadanía, más democracia. Gobierno de Entre Ríos. Tu piel se regenera desde que usás tu Cicatricure Antiarrugas. Tenés menos arrugas y tenés muchas más ganas de divertirte. Tenés menos flacidez y tenés una expresión mucho más alegre. Y sí, te ves más joven. Cicatricure Antiarrugas con tecnología Tricure que actúa en profundidad dermatológicamente probado. Cicatricure Antiarrugas de Cicatricure expertos en regeneración de la piel. Quiero estar a tu lado tomando un helado. Pauletti, Pauletti. Quiero tomar un helado en un lugar recopado. Quiero comer una torta. Pauletti, Pauletti, Pauletti. Amo tejero, pero la artrosis me paralizaba las manos. Era un dolor insoportable. Me sentaba en una silla bajita y le tenía que pedir a mi señora que me ayude a levantarme. Solo el que lo vive lo puede entender. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2 que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina que ayuda a disminuir el dolor. Con Infiltrex volví a hacer lo que me gusta. Nuevo Infiltrex volví a moverte. A todos nos puede pasar. Por momentos tengo la sensación de un peligro inminente. Siento que no puedo controlar las preocupaciones. Siento que el corazón late y late. La ansiedad es un mecanismo adaptativo que nos pone en alerta ante distintas situaciones. Armonil te puede ayudar a aliviar tu mente y a restaurar tu tranquilidad. Pero va dos semanas con Armonil. Con Armonil no estás solo. Llegamos a Entre Ríos. Únicos en apuestas deportivas y casino online. Registrate y empezá a ganar. Bplay.bev.ar Llegamos para encender el juego. Silvia, ¿te diste cuenta que si este cuadro hablara pediría a Dermicina? Sí. Y este dos en uno le vendría muy bien. ¿Te cortaste? A Dermicina. La vitamina A de su fórmula regenera la piel. Y mire esa paspadura, pobrecito. El óxido de zinc calma la irritación y el ardor. Me ojo con el fuego, pero si ya te quemaste... A Dermicina porque tiene ácido bórico y benzocaina para desinfectar y anestesiar el dolor. A Dermicina es una pinturita. Si tu piel hablara, pediría a Dermicina. ¿Por qué si son genéticamente idénticas? Ella tiene el pelo más brillante, suave y con menos caída que ella. ¿Y por qué si son genéticamente idénticos? Él puede correr 5 kilómetros y a él le cuestan trabajo las caminatas. Nuevo X-Ray con colágeno hidrolizado. Vitamina C. Complejo B. Zinc y coenzima Q10 que ayuda a fortalecer tu pelo y articulaciones X-Ray. Libertad de movimiento. De lunes a viernes, las noticias de la región. Móviles en vivo en toda la provincia. Columnistas destacados. Segmentos especiales. Mantenete informado. Ahora a las 13. Nueve Litoral. A tu lado. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE. 50 años. Junto a vos a lo largo de tu vida. Comprá más con Billetera Entre Ríos. Aprovecha un 30% de reintegro en tus compras y ahora ahorraste a 6.000 pesos por mes. Descarga ya la app en tu teléfono celular y empezá a usarla. Con Billetera Entre Ríos ahorrar es más fácil. Gobierno Entre Ríos. Chicas, vean esto. Es el nuevo Evagina Deo Íntimo. Tremendo, a ver, mostrame. Un desodorante que mantiene fresca la zona vulvar todo el día. A ver. Esto es el invento del siglo. Está claro, ¿no? Tenés tu desodorante para las axilas y ahora este para la zona íntima. Ah, espectacular. Y el pH lo respeto. Dura todo el día y lo podés llevar en la mochila, en la cartera. No, no, quieras. No, bueno. La frescura que se siente. Nuevo Deo Íntimo de Vagina. Lo vas a amar. Crece ahora junto al 9. Potencia tu negocio llegando a más de un millón de personas a través de nuestras múltiples plataformas. Contactate con nuestro equipo comercial a nuestro WhatsApp 343-428-9952. Canal 9 Litoral. Siempre a tu lado. Llegó a Dermicina Facial con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. La antiarrugas con el más puro ácido hialurónico reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y la usás tanto de día como de noche. No testeada en animales. Envases reciclados. Sin parabenos y apto a veganos como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. IAFAS es acción social. IAFAS es transferencias a sectores claves de la sociedad entrerriana. En concordancia con ese espíritu solidario la responsabilidad social es un eje de gestión. Proponemos un juego responsable. Momentos de diversión con límites. Un entretenimiento sano. Sostenemos prácticas amigables con el medio ambiente. Cuidamos la energía y los recursos naturales a través de paneles solares y la digitalización de la mayoría de los documentos. Donamos miles de kilos de papel para su reciclado y hacemos lo mismo con el equipamiento electrónico. Estamos comprometidos con la sonrisa de los niños y las niñas y tenemos a la donación voluntaria de sangre como una bandera realizando colectas internas y externas regularmente. En IAFAS trabajamos por la gente. IAFAS planificando en el futuro. A todas nos tocó esto alguna vez. Ay, sí, re molesto. Y muchas veces varios síntomas juntos. Sea cual sea el síntoma de la cándida vaginal nosotros la tratamos con Evaker Gino. Una cápsula, una dosis, un día. Sí, la podés tomar en cualquier momento y así terminás con el ardor, la picazón, los cambios en el flujo y todos los síntomas de la cándida vaginal. Si lo dicen los docs hay que hacerles caso. Evaker Gino de Laboratorio Elea. Alejandro Lerner en Paraná. Domingo 20 de Agosto Centro de Convenciones Entradas en Venta en plateavip.com.ar y puntos de venta habilitados. Muy bien. Llegó un mensaje aclaratorio. Es Demonio Godoy. ¿Viste? Demonio Godoy que es el apodo. Ya había entendido bien. Y es el pupilo y no el hijo. Es el pupilo. Ahí va. De Motoneta. Eleandro de Almotobox siempre aprendido y me pone y por lazado ya mandé de vuelta. Bueno, está por ti. Bueno. Mirá cómo se despide Ale hoy Barbieri de este programa musicalizando con Opus. Genio, estás perdonado. ¿Lo vemos mañana? Sí. Lo vamos haciendo jugadita. A ver, ¿cómo serían? Imaginarias. Imaginarias porque... Yo me voy como... Cabeceando. Cabeceando. ¿A ver Rosalía y Pachito? Claro. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no tengo esa información. Yo chequeé la noticia antes de darla. Punto. Era cierta. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!